Todo empezó hace unos meses, entonces nos dimos cuenta de que esto no iba de tecnologías ni de métodos, que esto iba de cómo funciona el cerebro humano, también con la honestidad universitaria, con volver a entender, con volver a interpretar la esencia de la universidad, con volver al origen, con ser diferentes. Quisimos echar la vista atrás y recuperar la idea del profesor como mentor, como maestro, entonces no éramos conscientes de hasta qué punto esto iba a cambiarlo todo. Y nos dimos cuenta de que en la medida que el estudiante participa, crece. Porque aprender no es convertirse en un consumidor de información. El estudiante debe tener un papel activo y ser co-creador de su propio proceso de aprendizaje. Comprender, aplicar, experimentar y desarrollar. Todo esto hace que el estudiante tenga una panorámica completa de lo que está aprendiendo. Al final nos dimos cuenta de que esto no va de asignaturas y que aprobar tampoco es aprender. En realidad, el reto apasionante es despertar el interés por aprender. ¿Cómo mejorarías la democracia? ¿Cómo conectarías el mundo de Berlanga con la generación Z? ¿Cómo puede el diseño mejorar el deporte? ¿Cómo se relacionan las matemáticas y el arte? ¿Estás preparado para volver al origen de la universidad?